Este fin de semana en el municipio de Diriamba se realizó al almíbar más grande de Nicaragua, donde más de mil personas pudieron degustar de este exquisito postre elaborado por el gobierno municipal de esta ciudad. La repartición del almíbar estuvo acompañada de una de las 48 ferias que serán realizadas cada fin de semana en el Parque Central, con el propósito de dinamizar la economía del departamento. 2.000 muestras fueron entregadas a la población de Diriambina como una forma de restricción de derechos para que la familia se recree en un ambiente sano y tengan acceso a la distracción de la familia de Diriambina. Pasarelas y actos culturales también fueron parte del entretenimiento para los habitantes de este lugar. Mi nombre es Mario Barra y soy diseñador. Hace seis años inicié en Nicaragua. En esta ocasión presenté mi pasarela de cierre de verano, el cual consta y de trajes de baño, de fibra y también trajes casuales que podemos usar en la playa, una fiesta playera, una boda en la playa, bolso y diferentes atuendos. Nos invitamos a la población en general a que se acerquen a estas ferias que estamos realizando en Amor a Nicaragua para garantizar, como mencionaba, la dinamización de la economía de todos los pequeños, los dueños y los empresarios. Desde Diriamba, para más noticias, en menos tiempo les informó Giovanna Baltodano. Diriamba, para más noticias, en menos tiempo les informó Giovanna Baltodano.